Música Como lo anunciamos, allí estuvimos Música Vivimos una maravillosa jornada en Dosquebrada, Rosaral Miles de niños disfrutaron de un día lleno de diversión, cultura Y lo más importante, de aprendizaje de nuestra música y el valor del derecho de autor Con nuestra gira aquí de Saico Compone Cultura Hoy estamos en el departamento de Risaralda, en el municipio de Dosquebradas Y ya hay cientos de niños que ya llegaron, están aquí hablando con los maestros Con nuestras personas invitadas de Saico ¿No conocen detrás de esa canción, de ese cantante, quién hizo la letra, la música? Lo desconocen totalmente Bueno pues, me siento muy contenta de estar aquí Y me estaría acompañando a todos estos niños Los socios Saico y además invitados especiales José Antonio Hernández, Francisco Rojas y Franci, la voz popular de América Lideraron la actividad e hicieron de la jornada un día excepcional Saico es que la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor Y la importancia que ustedes, que es el futuro de Colombia, sepan lo que es el derecho de autor Aquí estamos, para que ustedes se la gocen Voy a entrar en una actividad super linda con Saico en una escuela, en un colegio de aquí de Dosquebradas De Eje Cafetero Y pues me siento muy feliz porque yo amo la juventud, amo los niños Y que rico poder, por medio de la música, pues contarles todas las historias Que a mí como artista me han hecho pintar el corazón Te hablen de mí, te hablen de mí, eso no es mala Está muy bueno que todo lo hacía bien hecho, más no le voy a rogar Yo no soy como las otras, que a sus pies se han humillado, suplicando su querer Les cuento algo, no solo estuvimos en Dosquebradas de Zaralda También llegamos a Caicedonia Valle del Cauca porque esta gira no para Se trata de un encuentro increíble, cientos de estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio Recorrieron las dos estaciones del parque lúdico y además aprendieron jugando sobre nuestra música Y el buen comportamiento ciudadano Con el maestro José Francisco Rojas y queremos hacerle una pregunta Si solo le pudiera dar un consejo a los niños que van a emprender en el mundo de la música ¿Cuál sería? Hombre, pues yo les diría a los niños que procuren hacerlo pensando en que ellos van a ser los futuros compositores de nuestro país Porque ya nosotros tenemos una generación de muchos años encima Yo tengo por ejemplo 70 años Entonces ya es poco lo que me queda, pero soy feliz escribiendo para los niños Bueno, el consejo que yo le doy por ejemplo a la juventud es En la música hay que tener mucha paciencia primero que todo Por fiarle a la música, nunca rendirse hasta lograr el objetivo Yo fui una persona festivalera y siempre estuve al tanto hasta que verdaderamente coge uno el escalafón y coge el reinado de su música Y atentos porque seguiremos recorriendo cada población dejando nuestra huella Con Saigo Compone Cultura Adiós Adiós Gracias por ver el video.